La navidad es la celebración más esperada del año, sin embargo no se escapa de tener su lado turbio, ya que esta fecha también cuenta con leyendas urbanas que te pondrán los pelos de punta. Muchos dicen que los demonios descansan en navidad, pero lo cierto es que los demonios están entre nosotros, así que ponte cómodo y apaga la luz, que los relatos están por comenzar. Cuando tenía 8 años, estaba pasando la navidad con mi familia en la ciudad natal de mi madre. Esa ciudad se encuentra al norte del país y ese día estaba nevando bastante. Para que te hagas una idea, la ciudad era pequeña y poco habitada y había una buena distancia entre una casa y otra. Yo ya conocía la nieve y me encantaba tocarla, pero esa vez nevó tanto que no me dejaron salir a jugar al patio. A pesar de ser navidad, se percibía un extraño entorno macabro, como si nos estuviéramos resguardando de alguna amenaza que nos asechaba allá afuera. Yo estaba sentada, junto a mis padres y mi hermano menor en la sala, con el calor de la chimenea y las luces del árbol de navidad encendidas, tomando chocolate caliente. De forma repentina, escuchamos unos ruidos en el techo, era como el sonido de una persona caminando arriba, pero cada paso sonaba intensamente. Mi padre tuvo que salir y echar un vistazo, sin embargo no encontró nada y se lo atribuyó a un animal, en esa zona habitaban mucho los zorros y coyotes. Pero aún así, no escuchamos los sonidos de ningún animal. Bueno, en la noche mis padres nos dijeron a mí y a mi hermano que nos fuéramos a dormir, porque a los niños que no se duermen temprano santa no les traía regalos. Mi hermano y yo dormíamos en unas literas, él en la parte de abajo y yo en la parte de arriba. Pero me costó dormir ya que a cada rato me decía que escuchaba ruidos raros y que tenía miedo. Yo le respondía que se tranquilizara. Después de un poco tiempo me quedé dormida, pero me desperté horas después, no tengo idea de qué hora era, pero aún estaba oscuro. Me fijé hacia abajo y no vi a mi hermano en su lugar de la litera, ya no estaba acostado, por lo que me levanté a buscarlo a ver si estaba bien. Caminé hacia el baño, toqué la puerta pensando que quizás se había levantado a orinar, pero nadie respondió. Abrí lentamente la habitación de mis padres y tampoco estaba ahí. En ese preciso momento, escuché unos pasos en la sala, igual a los que se escucharon horas antes arriba en el techo, y comencé a ponerme demasiado nerviosa. Pensé por un momento en despertar a mis padres, pero opté por ir yo misma a revisar, quise ser una niña valiente esta vez. Yo fui a la sala, llamando el nombre de mi hermano, pero no recibía respuesta. Cuando llegué, quedé impresionada al ver a un hombre vestido con el traje de santa y un enorme saco, parado junto al árbol navideño. Obviamente si te pones en mi lugar, sabrás que como la niña de ocho años que era, yo pensé que en realidad era santa, que había venido a visitarnos. Era un hombre muy grande, así lo recuerdo yo, y su traje estaba completamente manchado y con unas partes rotas. Pero mis signos de alerta se encendieron cuando vi a mi hermano tirado sobre la alfombra. Me acerqué impulsivamente, y el hombre me volteó a ver a los ojos, y me hizo una señal de silencio con el dedo, como diciéndome que no hiciera ruido. Ese hombre me empezó a dar un miedo terrible, ahí noté que en realidad no era santa, era algo más aterrador, por lo que grité de forma instintiva. Este tipo extraño me agarró de la blusa y me jaló hacia él. Mi prenda se rompió, pero logré soltarme y fui corriendo hacia la habitación de mis padres. Ellos ya estaban despiertos y me dijeron que me encerrara en el cuarto mientras iban a revisar. Recuerdo que mis padres se fueron como locos corriendo rumbo a la sala, mi madre comenzó a gritar y yo no sabía lo que estaba pasando, me escondí incluso abajo de la cama porque tenía muchísimo miedo. Después de unos minutos, entraron a la habitación con mi hermano en los brazos, que ya estaba más consciente. Yo les pregunté qué había pasado, pero no me quisieron decir, y así pasó por varios años, hasta que, cuando ya estaba más grande, me contaron lo que sucedió en aquella aterradora madrugada del 25 de diciembre de 2011. Lo que en realidad pasó es que esos ruidos que habíamos estado escuchando eran los de un ladrón que andaba suelto en la zona y en la madrugada aprovechó para meterse y robar todos los objetos de valor de la casa. Los metía en su saco y luego entraba a otra casa, creo que saqueó al menos cinco casas esa noche. Y ahora que lo pienso, nadie sospecharía de un hombre vestido de santa en plena navidad. Cuando ese hombre entró a nuestra casa, mi hermano se dio cuenta y fue a ver qué pasaba, solo que este criminal lo empujó y cayó tendido en la alfombra, golpeándose la parte de atrás de la cabeza. Gracias a Dios que no le hizo más daño y solo se preocupó por llevarse los bienes materiales. Mi hermano casi no recuerda nada de lo ocurrido, ya que estaba muy chico, pero ese día santa vino a visitarnos, solo que no de la forma que hubiéramos querido. Esa es mi historia que en verdad ocurrió, espero que la compartas con tu respetable audiencia y les deseo a todos una feliz navidad. Hace algunos años, me ofrecieron trabajo para hacer de santa en un centro comercial, cerca de las fechas navideñas. Quizás mi gran estatura y complexión robusta me ayudaron a obtener el empleo. Me ubicaron en la entrada del centro comercial, era un trabajo sencillo y los primeros días me fue muy bien. Se detenían muchos niños con sus familias a tomarse fotos y pedirme regalos y deseos. Mi única función era seguir con el personaje e interactuar con la gente, realmente no tuve ningún problema. El 25 de diciembre era mi último día de trabajo, no había mucha gente en el centro comercial, ya que todas las personas estaban reunidas con sus familias. Solo me tomé foto con 4 o 5 niños y poco más, fue un día demasiado aburrido. Sin embargo, ya para las 9 de la noche, antes de irme y levantar toda la escenografía, se me acercó un pequeño de unos 10 años. El niño se miraba muy descuidado, su ropita estaba vieja y sucia, me imaginé que era un niño sin hogar. Me causó extrema ternura y a la vez tristeza, que un pequeño como él se encontrara solo en Navidad. Le pregunté si quería una foto, y luego le dije que tomara cualquiera de los regalos que tenía a mi alrededor, que eran suyos. Pero este pequeño me dijo que no quería nada de eso, que solo venía a pedirme un deseo. Está bien, pequeño, ¿cuál es ese deseo que tanto quieres? Le dije. Él me miró, con unos ojos llenos de odio, y me dijo que su deseo era que sus padres murieran. Y yo me quedé helado, y volteé a ver a mi compañero que se encargaba de la escenografía, él también me miró con extrañeza. Titubeé por un momento, pero seguí con el personaje, y le pregunté por qué me pedía eso. El niño, con un tono de voz serio, me comentó que sus padres lo abandonaron de muy pequeño, y quería que ellos murieran por eso. Por favor, hazlo sufrir, que sufran mucho, me dijo. No pude más, y rompí personaje, le dije al pequeño que era muy triste lo que le había pasado, traté de hacerlo sentir mejor, le pregunté dónde vivía, si ya había comido, o si necesitaba algo. Pero el pequeño solo me miró, y se devolvió caminando hacia afuera del centro comercial. Mi compañero y yo nos quedamos consternados. No nos dijimos nada y levantamos la escenografía para irnos a nuestros hogares. Yo llegué a casa, donde ya me esperaban mi esposa y mis dos hijos, con el pavo recién recalentado. En la cena estuve muy serio, mi esposa me preguntó si me pasaba algo, pero yo solo podía pensar en todo el odio y el rencor que sentía aquel pequeño. Y en que si lo pensamos, esos sentimientos son los creadores de los más grandes monstruos de nuestra sociedad. Hola. Primero que nada, soy una fiel seguidora de tu canal, y espero que tú, al igual que todos tus seguidores, tengan una feliz navidad. Es extraño, pero en estas fechas también suelen ocurrir cosas inexplicables, o paranormales como es mi caso. Recuerdo que hace mucho tiempo, en la primera navidad después de la muerte de mi abuela, tenía 17 años y todavía estaba bastante confundida sobre cómo manejar el duelo y todas las cosas que sentía. La mañana de navidad, estaba sentada junto a mis hermanas abriendo los regalos, cuando notamos un regalo que nadie sabía quién lo había puesto ahí. Ese regalo tenía una tarjeta con mi nombre y estaba escrita a mano por mi abuela. Lo único que decía era, te amo, Connie, que era el apodo que mi abuela me puso por mi nombre, Concepción. Ella había fallecido en mayo y todas las navidades me regalaba algo, aunque ya no fuera una niña. Pero ella decía que siempre iba a ser su pequeña. Abrí el regalo, y era una muñeca de trapo, como si hubiera sido bordada por ella misma, la muñeca se parecía mucho a mí. Toda la familia se impresionó y se asustó, pero yo lo vi como algo muy lindo. Y aunque mi madre se niega a reconocer que esto sucedió, mi hermana también lo recuerda. Yo aún conservo esa muñeca, que me ha acompañado desde entonces, ya que es como si mi abuela aún estuviera presente. Otras personas que han venido a mi casa, dicen haber visto a mi muñeca moverse, o de pronto sonreír de la nada. En todo este tiempo yo he notado muy pocas veces que eso ocurra, pero cuando pasa no me asusto. Pienso que algunos objetos traen una carga espiritual muy fuerte, pero no tiene por qué ser maligna por sí sola, yo lo veo como si una parte de la abuela siempre me estuviera acompañando. Te envío un cordial saludo, reiterando los buenos deseos a toda la comunidad. Esto es muy turbio, porque hay testigos de lo que pasó, y es un hecho que me ha dejado traumatizado por un tiempo. Hace ya algunas navidades, fuimos en familia a esquiar a Mammoth Lakes, en California, para quien no lo conozca es un pueblo pequeño montañoso, muy nevado, donde va la gente a esquiar y observar los paisajes. Un 24 de diciembre salimos mi hermano, un primo, y yo a esquiar muy temprano, ya que nos íbamos a regresar al día siguiente. No había amanecido del todo, pero nosotros ya teníamos experiencia esquiando, y solo tomamos la ruta que ya conocíamos. Pero mi primo empezó a notar unas pisadas muy deformes en la nieve, o más bien eran parecidas a las de un caballo o un animal por el estilo. Eso era raro, porque dada la temperatura no había muchos animales de ese estilo por ahí. Nosotros continuamos avanzando, no sé cómo describirlo, pero sentíamos que algo turbio estaba cerca, y cuando pasamos por la zona donde dan los paseos en cabinas, vimos a un animal cubierto entre la nieve. Lo vimos porque sobresalía por su enorme tamaño, pensamos que era una cabra sin vida. Nos acercamos con precaución, y vimos que en efecto parecía una cabra, pero sus cuernos simplemente eran anormales, así como su rostro. Mi primo lo tocó con uno de sus bastones de esquiar, y esta cosa reaccionó de manera instantánea abriendo los ojos, y agarrando a mi hermano del pie. Los tres nos devolvimos por el camino más cercano, sin importar que pusiéramos en riesgo nuestra integridad, al tomar un atajo que casi nos hace caer en una picada de 20 metros. Cuando lo platicamos, todos llegamos a la conclusión de que vimos al Krampus, esa criatura diabólica navideña que se lleva a los niños. Al año siguiente, fuimos de nuevo a ese pueblo, pero ya no nos atrevimos a salir a esquiar solos ni tan temprano. En la Navidad del 2016, me encontraba junto a mi familia, mi esposa y mi hijo de 6 años, en una cabaña de mi propiedad. Ahí acostumbrábamos pasar las festividades navideñas, disfrutando y compartiendo en familia. Era un lugar extremadamente acogedor. Esta cabaña se encontraba en medio del campo, en un marco solitario y a la vez tranquilo. La noche del 24 de diciembre, preparé la cena navideña junto a mi esposa, mientras nuestro hijo veía televisión. Cenamos juntos y luego enviamos al niño a dormir. Yo comencé a acomodar los regalos abajo del árbol navideño y mi esposa se puso a preparar unas galletas que eran las favoritas de nuestro hijo. Mi esposa colocó un plato lleno de galletas en la mesita de la sala. De esta forma, al día siguiente, el niño podría disfrutar de sus regalos y de esas galletas que tanto le gustaban. Me fui a dormir con mi esposa, pero al despertar e ir a la sala, ya no quedaba ninguna galleta en el plato. Le pregunté a mi esposa si las había puesto en otro lado, pero ella me miró sonriendo, pensando que yo me las había comido. Fue cuando vio mi cara seria, que se dio cuenta de que no estaba bromeando. Mi hijo escuchó nuestra conversación y nos comentó algo que nos dio escalofríos. Nos dijo que en la noche, vio a Santa comiéndose esas galletas. Dijo que Santa lo miró, sonrió y luego se salió por una de las ventanas, pero que él no le dijo nada y se regresó a dormir. Mi hijo lo describió como un señor viejo y barbón, claramente con el aspecto de un vagabundo. Yo me puse a inspeccionar toda la casa y la ventana de la sala se encontraba abierta. Pero, por el estado en que encontramos la cabaña al llegar, todo indicaba que esa no era la primera noche que ese tipo dormía dentro de mi cabaña. Espero que hayan disfrutado del video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like, así como activar la campana de notificaciones. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal y a todas esas personas que se toman el tiempo de comentar, compartir y seguir apoyando todos los videos. Así que les deseo una feliz navidad a todos. Sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.